Ya de regreso en su patria, en su ínsula acuyana, donde naciera su hija Mercedes, se entera de lo grave que está Remedios, que le ruega por carta vaya a verla antes que la tuberculosis la devore. Lleno de enemigos, montoneras que lo aprenderían para llevarlo y ajusticiarlo en Buenos Aires, se queda en su chacra mientras Remedios agoniza. Remedios, que pocos sabemos de Remedios. Dime Remedios, luna escondida, ¿hasta cuándo será? Vuelvas a ver su mano tendida, ¿cuándo te abrazará? Dime Remedios, ¿dónde partieron los sueños de ese hogar? Tantas promesas, tantas caricias, canta tu soledad. Fue tan breve, Mendoza, tan corta fue la felicidad. Nace la niña hermosa, horas de gloria compartirás. Vuela el recuerdo lejos, siempre partiendo hacia algún lugar. Sobre su frente ardiendo, una María de Libertad. Doces, remedios, frío, el invierno, como siempre esperás. Abre la puerta, arréglame el pelo, madre, no tardará. Pero él no llega, y cuando aparezca, tarde, tarde será. Todo es ausencia, la esposa amiga se cansó de esperar. Fue tan breve, Mendoza, tan corta fue la felicidad. Nace la niña hermosa, horas de gloria compartirás. Vuela el recuerdo lejos, siempre partiendo hacia algún lugar. Sobre su frente ardiendo, una María de Libertad. Dime remedios, luna escondida, que poco sé de ti. Tan chiquitita, tras la sombra gigante de San Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!